David Díaz Perea es el nuevo candidato del Partido Andalucista ante las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Así ha sido comunicado en el día de hoy por parte de dicho partido tras la celebración este martes de una asamblea local donde era nombrado oficialmente. Díaz Perea es actualmente concejal por el Partido Andalucista en el Pleno Municipal tras la renuncia a su acta como delegado de Juan Antonio Requena Cabello a mitad de legislatura. El nuevo número uno de las listas del PA ante los comicios de mayo llega tras la renuncia del actual portavoz Juan María Rodríguez Aguilera a presentarse de nuevo como candidato. Tras llevar 20 años en política municipal y haber sido alcalde de Marchena durante la pasada legislatura, actualmente es el primer secretario del PA en nuestra localidad. En el comunicado enviado por los andalucistas se afirma que David Díaz es andalucista de convicción, perteneciendo a una familia de profundas raíces andalucistas. Se añade además que su carta de presentación es la honradez, ser una persona trabajadora, emprendedora y con la fuerza suficiente para devolver la alegría perdida al pueblo de Marchena. Desde el PA se afirma que Díaz Perea será el cabeza de lista de una candidatura que mezclará la fuerza y empuje de la juventud con la experiencia y el conocimiento que el Partido Andalucista atesora en nuestro municipio. Por último se concluye el comunicado añadiendo que el nuevo candidato tiene el ofrecimiento, disposición y respaldo de la militancia andalucista de Marchena con el objetivo de formar el mejor gobierno para nuestro pueblo. Por otro lado el Partido Andalucista ha aprobado también la lista para presentarse a las elecciones autonómicas del 22 de marzo por la provincia de Sevilla donde se incluye como número 12 a la concejala marchenera Carmen Baco Sevillano. La lista por Sevilla es encabezada por Manuel Vizglerio Romero seguido por la portavoz del gobierno de Estepa Carmen Sánchez Quirós y el número 3 y el diputado provincial del PA en Sevilla Alberto Mercado. Baco fue tenente de alcalde en el gobierno de Juan Rodríguez Aguilera y responsable del área de bienestar social e igualdad. Actualmente desempeña el cargo de vocalía en el Comité Provincial del Partido Andalucista.